Buenas noches amigos y seguidores, bienvenidos a EGF Fishing, yo soy el gringo. EGF es corto por el gringo fishing. Hoy día quería hablar ustedes, contar ustedes el reportaje de la pesca hoy día en la zona de Hiratsuka, entrando a Chigasaki. Esa zona se llama Shonan Surf en japonés. Hoy día he llegado al mar alrededor de once y media de la mañana. Me quedo ahí hasta la bajada del sol. De la once y media hasta la cuatro y media por ahí no había mucha actividad de pescar. Alguna gente ha pescado caballos, pez de globo, cheetah, pero nada wow. ¿Me entiendes? Una hora, un pez, algo así pues, ¿no? O sea, tenías que tener bastante paciencia y tener ganas de pescar. A ese horario. Una vez que el sol estaba acá, ¿no? Porque era mediodía. Ahí sabes que el sol se sube en el este y baja en el oeste. Y una vez que el sol se movió por el oeste, los peces comenzaban a saltar. Había salmonetes saltando así. Varios, varios, varios. Unos diez salmonetes saltando ahí nomás. En la costa del mar. En esto, este, yo he pescado dos pescaros de aguja. Que son bien largos, tienen la boca así largo, con bastantes dientes. Más tarde voy a subir una foto para que ustedes puedan ver. Todavía no tenemos equipo para grabar. Estamos esperando el equipo de grabar y editar. Estamos esperando que se llegue para que podamos producir mejor contenido por ustedes. Y por los amigos que hablan portugués, vamos a tener contenido con subtitulada en portugués. Para que ustedes también puedan entender o ver los videos y disfrutar, ¿no? Esta página es hecha para informar a la gente que le gusta la pesca. O si no, a la gente que está interesada en pescar. Y no saben dónde pueden ir, qué pueden hacer, cómo se hace. Estas cosas. En eso estamos. El EGF Fishing está por ustedes. Para que ustedes disfruten, aprendan y se mejoren, ¿no? Porque el deporte de pescar es algo bien rico, tranquilo y chévere. No, uno está estresado, uno se va media hora, una hora a pescar nomás. Aunque sea que no pescas nada, igualito usted va a estar bien relajado después. No hay esa necesidad de tomar alcohol, fumar un cigarro. No, eso no es necesario. Va a pecar y ya. Tu jefe te estaba molestando la semana pasada. Ya lárgate a pescar. Vas a ver cómo el estrés se va volando. No hay estrés ya. Bueno, en eso tengo los señuelos recomendados por ustedes. Entonces, acá tenemos el Jig Para de 30 gramos. Este de acá en la zona de Jirasca es bien recomendado. Acá ustedes pueden ver el Jig Para de 30 gramos. Es un Jig, ¿no? Ese tipo de señuelos se llama Jig. Es hecho de plomo. La pintan el plomo y de ahí le echan epoxi para que no se despinten cuando se choca con los piedras que están dentro del mar. En la punta donde ir hoy día está lleno de piedras. Entonces, ahí no quieres usar nada más de 30 gramos. Más de 30 gramos. Usted va a lanzar. Y va a lanzar bien, ¿eh? Va a ir unos 150 metros ahí al fondo. Pero una vez que lanza, se choca en el agua, ¿no? Se cae en el agua. Acá está el agua, ¿no? Va ese señuelo. El Jig, ¿no? El Jig que pesa más de 30 gramos. Se choca. Cae en el agua. Ahí va bajando, 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 bajando. ¡Pum! A los piedras. Usted va a decir, ¡Oh! Un pez, un pez. Y vas a estar así, así, así con su caña. ¡Guau! Pecado, pecado, pecado. Ca, ca, ca. ¡No se mueve, no se mueve, no se mueve! No es pecado nada. Al quedar aturado en los piedras. Y eso no es bueno por su caña, ni su línea, ni su señuelo. Por eso, por favor, toman el consejo. Y no usen cosas muy pesadas porque no es necesario. Con unos 30 gramos, de 20 a 30 gramos es perfecto. Yo uso 18 veces, igual se lanza 120, 150 metros. No hay problema. Hoy día la actividad más ha sido en la tarde, cerca de la bajada del sol. Yo recomiendo mucho, anda, este horario del día. Un domingo, un sábado, o si no, un día de alcanza que ustedes tienen, ¿no? Y otro señuelo que tengo recomendado, puede ser el Light Shore Jigging. En la zona de Shonen Surf, Hiratsuka, Chigasaki, ¿no? Esos lugares se llaman Shonen Surf, ¿no? Ahí en la orilla del mar. En la funda piedra. Un jig así. Este de acá, yo compré en la tienda de 100 yenes. En el Daiso, para ser específico. También en la serie vende cosas así, ¿no? Y usted puede conseguir por 100 yenes si te falta plato, si no, no quieres gastar. Igual con eso se puede pescar. Este también es el color de Iwashi, ¿no? Este parece un Iwashi de verdad. Este de acá es el Iwashi rosado. ¿Ves las puntitas que tiene el Iwashi? El Iwashi es japonés por sardina. La sardina tiene puntitas negras en su costado. Este de acá, como es barato, es de la tienda de 100 yenes, no tiene los puntitas negras en el costado. Esas puntitas que ves son choques en las piedras. Y eso pesa de 18 gramos. Hay que ver que la más leve, igualito, si se baja, ya fue, ya vas a chocar y despintar. Pero bueno que a esos pescados le encanta el color Iwashi. Este, la cheetah, pescado pelágica, que los japoneses le dicen booty, inara, hasta los bonitos, robarlos. Muchos pescados le gustan el color Iwashi porque es muy natural. Y bueno, para hablar más del primer señuelo, el Jig Para, eso tiene muy buena acción en el agua. Usted la lanza ahí en el agua, la está haciendo así con su caña, ¿no? La está trayendo el señuelo, ¿no? Haciendo así. Así, así. Ese Jig se va muy bien, parece un pescadito de verdad. Y con eso puede pescar bastante. Ahora, después que se baja el sol y ya no da para ver las cosas naturales, yo recomiendo a ustedes ya no usen Jig. Si no, comiencen a usar señuelo. Así. Ese de acá es como un sardín o un menó, que se llama menó. De acá es muy bueno por robalo y linguado. También se puede pescar este, pez de aguja. Lleva pescado dos pescados de aguja con ese señuelo mismo hoy día. Y esta de acá la vas a lanzar y la vas a traer nomás. Tiene una acción solo. No es necesario estar moviendo la caña así. Como loco. No es necesario. Tranquilo, con calmo. Los peces son tranquilos y calmos también. Otro que tengo que ser recomendado por la noche. Acá es el Megabass SWX80. Y ese es el color Cotton Candy. Tiene varios colores. El amarillo brillante y el rosado brillante. Es muy bueno por la noche, por robalo de mar. El robalo de mar es muy rico en un jalea y un ceviche. Así que los peruanos le pescan el robalo de mar. Ya no tienen que estar comprando en el Don Quijote, en la tienda. Porque es caro el robalo de mar acá en Japón. Un pez caro más o menos mil yenes. Ya, su madre. Qué caro. Otro color que es muy bueno en la noche. Y yo me he olvidado de la marca de esto. Pero cuesta más o menos como mil setecientos por ahí. Eso de acá. Esos colores. Acá. Así. ¿No? Esos son buenazos por la noche. Con eso. Y cuando usted vea que su señuelo no está pecando. Puede ser por varias razones. La están trayendo muy rápido. El tamaño. El tamaño es incorrecto. Si tú ves los sardines, los menores que están ahí en el agua. Y ellos son más pequeños que esto. Usen señuelo más pequeño. Por eso uno se compra de varios tamaños y varios colores. Si los pecaros que están ahí en el agua son de este tamaño. ¿Por qué voy a lanzar algo así? Ya no queda natural. ¿Me entiendes? Y otro que recomiendo. Esto de acá es muy bueno por el lenguado. En la noche, en la mañana. Cuando todavía está oscuro. Así. Este de acá es del dúo. Es el Beach Walker. Y tiene peso. La puede lanzar bastante. Este es el Beach Walker. ¿Cómo se llama? Grande. 130S. ¿No? Eso también. Usted la lanza y solamente la trae. No más. No es necesario mover la caña. Nada. Y eso se puede pescar bastante el lenguado. Con eso depende de la zona donde estás pescando. ¿No? Si hay lenguado lo puedes pescar. Pero. También hay que guardar. El lenguado no es un pescado que se mueve cada rato. El lenguado mucho le gusta quedarse acá en la arena. Y vea que pez. ¡Cau! Ahí quiere. Ahí. Ahí. El lenguado es vago. No le gusta trabajar por su comida. Él espera que su comida se la pasa. Pues ahí se esconde. Ahí en la arena. Bajo. Pero. En la playa. Es el mejor lugar. Para pescar lenguado. Porque ellos se meten ahí en la arena. Y se esconden. Así nomás. Y ya pues. En eso estamos. Y tengo un señuelo más. Que lo recomiendo a ustedes. Este de acá. Es. El Shimano. El Shimano. Salve. Solid. Este de acá. Es. Parecido a un jig. Es hecho también de plomo. Pero ese de acá. Vibra. Lo colocas en su línea acá. La vas trayendo nomás. Cada vez que usted se levante la caña. Vas a sentir. Está vibrando. Eso llama mucho la atención del robalo. Y eso es un. Eso es un. Un señuelo bien natural. Bien natural. Bueno muchachos. Más tarde voy a subir las fotos. De la pesca hoy día. Muchas gracias. Por favor. Sigue seguiéndonos. Ten paciencia. Ya está. Para llegar el equipo de grabar. Para que podamos. Tener más contenido. Para ustedes disfrutar. Aprender. Y. Bueno. Yo quiero. Compartir contenido. Pescando ahí mismo. En la playa. En los días del mar. En el río. Donde el río se conecta con el mar. Ahí también se usa varios. Tipos de pescado. Y. Bueno. En eso estamos. Estamos esperando eso. Por favor. Síganos. Compártanos. Si te gusta. Dale like. Y. Bueno. EGF Fishing. Buenas noches.